Música Imagino que hay mucha ilusión y ganas de empezar las fiestas Efectivamente, con muchísima ilusión, muchísimas ganas Además nos ha salido un día espectacular Y bueno, con muchas ganas de que pasen estos días por delante Solamente deseamos una fiesta en fiestas y ahora sí que sí ¡Viva la gente de Erco! ¡Viva las fiestas! ¡Viva la gente de Erco! Pues muy contento, muy orgulloso sobre todo por ser pregoniado de estar fiestas Y aquí con esta carroza que prácticamente si te giras la podrás ver Nos costó 35 minutos hacerla, pero bueno, muy bien, muy bien, muy contento, muy contento Es muy orgulloso porque claro, pues estás ahí en el balcón Ves a todo tu pueblo, tus amigos, la familia, todos debajo Y no sé, pues muy emocionante, muy emocionante Sobre todo pues eso, desearles unas felices fiestas, que disfruten y vamos a vivir esto Pues nervios al principio, pero ahora alegría y emoción y a vivir las fiestas La comparsa de carrozas, que es una de las cosas más representativas del balate Y nosotros que lo vivimos mucho, pues nos encanta Pues las afrontamos con mucha ilusión y con muchas ganas Porque este es un año especial y tenemos muchas ganas de estar bailando todas juntas Meses de preparación y esperando este día que es el más especial, pero en general todos La verdad que son muy emocionantes porque desde pequeñas siempre hemos pensado en ser reinas mayores Porque ya nos lo han enseñado desde ser reinas infantiles y es un momento muy emotivo Mi pueblo es el mejor de todos y es el que mejor fiestas tiene Y eso se sabe en toda la camarga Sobre todo el ambiente y la gente es lo que más destaca del pueblo Con muchos nervios, mucha ilusión, muchas ganas de empezar Y aquí en el barco, ya lo hemos visto, que con muchas ganas Pues aquí en Albalat es el mejor pueblo A todos los actos de Baturras, aquí de Novias, todos Pues Albalat es el mejor pueblo, tenemos aquí las mejores fiestas Por los Albalatinos y Albalatinas Y aquí lo recibimos a todos Pues es una cosa que solo vives una vez en tu vida al fin y al cabo Y sobre todo con muchísima ilusión, muchos nervios, lloros, muchísimos lloros Y ojalá que esto no termine nunca Porque, o sea, es que es una vez en tu vida y lo vives súper bien A ver, pues siendo reina sí que es verdad que te tienes que despertar pronto en muchos actos y todo eso Pero lo vives con muchísima diversión Sobre todo con tus amistades de toda la vida Y nada, que toda la gente pues te mira y todo eso Y que súper bien y súper guapas en todos los sitios Se presenta muy bien, como siempre, como todos los años Es muy divertido pasar aquí las fiestas Llevamos preparando la peña durante días Y a tope Que vengan, que somos un pueblo acogedor Y seguro que se lo pasen muy bien Bueno, pues tenemos actos de todo tipo Desde el tradicional encierro Que nos acompaña todos los años Y es muy tradicional aquí en Albalate La charanga, como podéis ver Las carrozas, las comparsas Que son la seña de identidad también de Albalate Desde los recortadores, el concurso de recortadores Almuerzo popular Tenemos actos de todo tipo Espectáculos infantiles La Jota también está presente Creo que tenemos mucha variedad en las fiestas Hoy, más fuertes de nunca ¡Viva el Espíritu! ¡Viva! ¡Viva el Albalate! ¡Viva! ¡Viva las fiestas del Albalate! ¡Viva las fiestas del Albalate! ¡Viva las fiestas del Albalate! ¡Gracias! Soy la diosa Demeter Ceres y somos los dioses del Olimpo que hemos bajado a la tierra porque nos han dicho que las mejores fiestas son las de Albalaté, entonces teníamos que estar aquí. No hace falta más que te des la vuelta y veas el ambiente que hay aquí. Hay mucha fiesta. Hoy es un día muy especial para todos los albalatinos y hoy es el día que lo damos todo. Bueno, somos una cuadrilla de amigos que nos hemos juntado y hemos preparado algo para que los niños disfruten y el resto de la gente disfrute también de un día conmigo. Hoy es espectacular. Hay días en España que son buenos y esto es lo demás, estamos por encima. Puedes hablar con quien quieras de la comarca que te dirá que Albalaté es especial y tal día como hoy, desde por la mañana con las zorrazas que tenemos y por la tarde de las vacas no hay lugar para esto. ¡Gracias! 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 Vamos disfrazados de la última película de Fast and Furious 10, que este es el nuevo estreno y al año que viene lo veréis en el cine. Próximamente en carteleras. La Comarca TV y tu madre también. ¡Gracias! Este año desde estropicio y vamos, la carroza pues como todos los años, eventos así que pasamos en todo el año pues nos hemos decidido a disfrazar de esto. El día pues de momento perfecto, pero vamos, esta tarda será mejor, vamos, con el cierre y con todo ya ni te cuento, vamos, ya será que venga toda la gente de todos los pueblos, vamos. Pues porque acogemos a todo el mundo, hay gente muy divertida, tenemos las carrozas, el encierro, las charangas e invitamos a todo el mundo a que pasen unos días agradables con todos. Y vamos de Cactus, divinas, divinas, se da muerte. ¿Por qué habéis elegido ir de Cactus? Pues mira, porque nos pareció original y nos lo hemos hecho todo nosotras, o sea que más original imposible. Cuéntame, ¿cómo vivís hoy el día? Pues un día genial, el mejor de todo el año, así que intentamos pasárnoslo muy bien con toda la cuadrilla y disfrutar mucho. ¡Vamos! ¡Chiepa! ¡Vamos! ¡Vamos por ti! ¡Vamos por ti, cariño mío! ¡Te quiero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no, no nos moverán! ¡No, no, no nos moverán por en el mar! ¡Pues está con la sugerida! ¡No nos moverán! ¡Vamos! Nosotros somos una mezcla, vamos de la pella del complot y el colapso y vamos desde que es árabes. Como está tan de moda, la Liga de Arabia Saudí hemos fichado a Cristiano, a Benzema, a todos. Y somos el equipo Albalat, porque está muy de moda y aparte era fácil, con camisetas de fútbol ya lo hacíamos. ¿Y ya cuéntame cómo afrontáis este día? ¡Ah, muy bien! El mejor día del año. Lo estamos esperando todos los albalatinos. Todo el año esperamos este día y lo vivimos el encierro, las carrozas, todo, todo, todo. Todos nos cogemos fiesta en el trabajo para poder estar aquí. ¡Muy bien! 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 ¡Nos tiene que durar todo el día! ¡Ja, ja, ja! La Peña Tupinamba, que ya son hace muchos años ya, pero nosotros todos los años salimos, porque nos gusta colaborar con el pueblo y tiene que ser así. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! No no no, no 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 no, no no nona no no,U! No 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 no,U! I got acceptance, gosto wisdom! No no no,uh, wU! I got acceptance, no 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 no,せて memoria!